Señor, ¿cómo está? Sé que viene de un vuelo, pero ¿cómo está? Por favor, por favor. ¿Cómo se puede? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? Sí, sí, ya se paró, denos chances. Yo estoy bien. ¿Qué quiere? ¿Salió esta semana que...? A ver, ¿qué quieres? A ver, dime. ¿Salió esta semana que dos de sus hijos habían regresado al centro de Rebre? No, eso es mentiroso. Yo nunca dije que mis hijos están internados. Se me interpretó. Ustedes ponen lo que ustedes quieren. Mis hijos están en un centro. Dije, están, están, están en este... Ay, me salgo, se me fue el rey. Ya, 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 vámonos, vámonos. Mis hijos están ahorita meditando. Están en un retiro espiritual, les dije, ¿me entiendes? Nunca les dije que mis hijos estuvieran internados, pero ustedes se las agarran como les da su chico. Ustedes quieren. No, tanto por eso te preguntaron. Bueno, mis hijos, mis hijos están en un retiro espiritual ahorita, ¿me entiendes? Julio, Julio, ¿me entiendes? Recapacitando que es lo que hizo mal en su carrera. Para ver si vuelve o no vuelve, ¿me entiendes? Para ver si vuelven a retomar su carrera. Porque han cometido muchos errores en su vida, entonces, es por eso que yo dije, pero, pero todos lo agarran que los tengo internados. ¿Sí, o sea, le ha gustado el buscado también un retiro espiritual? ¿Le ha gustado el buscado porque salió policial? Mande, él tiene sus clínicas, tiene sus clínicas. Claro. ¿De rata mañana? ¿La relación con él, señor? No, no, no sé, sé que está bien. ¿La relación con sus hijos está bien? Porque según una revista esta semana publicó que estaba distanciado. Sí, no, ya estamos bien, gracias a Dios. Así como usted, no nos da miedo de irnos. Llegamos, estamos cansados. Y que la familia al final del día está bien. Eso es lo que importa, campeón. Sí, lo más importante es que la lucha está bien y afortunadamente todo está bien, gracias a Dios. ¿Qué más preguntas quieren? ¿Qué más preguntas? Pero eso es su reacción de lo de Saúl El Canelo, señor, ¿qué opina? Pues son calenturas, ¿me entiendes? A mí también me pasó, son calenturas que a uno le pasan en la pelea, ¿me entiendes? Pero, pues así son las conferencias. Gracias.